El volumen de actividades en el predio que hemos elegido para hacerlo es realmente llamativo. Yo no hablo de competencia desde el punto de vista de los números, pero les puedo asegurar que el fervor con el cual se está trabajando alrededor de estos 11 escritores nacionales, más todas las presentaciones regionales y comarcales, es muy grande. Y la idea es generar actividad en vivo del arte particularmente. Con un patio gastronómico que va a confluir en una suerte de fiesta social donde todos vamos a intervenir. Desde el área de cultura lo que hacemos es lo que tenemos que hacer junto con el resto de las otras áreas. Que esperemos pueda salir de la mejor manera posible, desafiando al destino. Quiero destacar también este grupo organizador de las distintas bibliotecas y muchas personas más que han participado en los años anteriores que tomaron la aposta en distintos momentos y más específicamente desde el año 2017, que ha permitido mantener la llamita encendida de la Feria del Libro entre el EU. Va a ser una feria en la cual van a haber muchas actividades de mucho valor con mucha participación de referentes nacionales, pero también valorando lo local en distintas facetas. Todo el compromiso y el acompañamiento de la Universidad San Juan Bosco para, en el marco de nuestros 50 años también de aniversario, darle esta vuelta de tuerca a la Feria del Libro, la verdad que es muy significativo y seguramente todos nos vamos a ver muy gratificados con la realización.